Bienvenido, esto es Observatorio Cultural, yo soy Enel Pérez y le doy la bienvenida desde TVUNAM. Hoy vamos a hablar de la marihuana en la cultura, o de la cultura de la marihuana, o conversaciones sobre la marihuana. Nos acompaña Eduardo Limón, periodista, especializado en cultura y escritor. Bienvenido, Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias, Enel. Y nos acompaña también Jorge Hernández Tinajero, él es socio fundador de la Asociación Mexicana de Estudios de Cannabis, y también politólogo internacionalista, muchas gracias por estar aquí. Gracias, es un gusto. Y para empezar el programa quisiera hablar de que el problema de la marihuana es que sea un problema, es decir, suena como orjona, pero lo que quiero decir es, la marihuana generalmente se ve como un problema, es un problema jurídico, todo es el tema de la discusión de la legalización, está el problema político, está el problema de la distribución, está el problema de la salud y el discurso científico que mira a una planta tratando de desmoralizarla y de hablar solamente de la botánica, digamos, de la planta. Y luego está el problema de la ciudadanía, de los usuarios, de los consumidores, de los artistas, de los literatos, de las cineastas, etc. Yo quisiera empezar contigo, Jorge, y preguntándote, ¿cómo es que hay una asociación de estudios de cannabis? ¿Por qué se tiene que llamar así esta asociación? ¿Y cómo es que la marihuana es un tema de estudio en una asociación, en una fundación? Bueno, es una historia que ya tiene 20 años prácticamente. Básicamente, pues, el interés por la planta, la marihuana, reunió, nos reunió a una serie de ahora amigos, que seguimos siendo amigos, que en ese momento, pues, estábamos interesados en explorar cosas de la marihuana que no se hablaban públicamente, ¿no? La marihuana siempre ha estado entre nosotros, no solamente en nuestro país, sino en la historia, digamos, de la humanidad. Es probablemente la planta domesticada más antigua de la humanidad. Los usos que ha tenido no se limitan a los usos psicoactivos. Este, de hecho, fue en su momento un elemento muy importante para el desarrollo, incluso, de la expansión de Occidente, en sus formas del cáñamo, ¿no?, para la navegación. Fueron los españoles los que trajeron el cáñamo a México. Y esta planta que ha sido tan importante, de repente, en tiempos modernos, digamos, a finales del siglo XIX, comenzó a ser considerada como un demonio, ¿no? Este, se suprimió la cultura sobre ella, se estigmatizó todo uso de la misma y prácticamente pasó a formar parte de una cultura subterránea. Así es. Entonces, en ese... ¿Uno de sus usos? ¿O todos? Bueno, lo que pasa es que se estigmatizó el consumo de su... o el uso psicoactivo y con él se fueron suprimiendo también los usos industriales también. Eso fue producto de muchos factores, algunos de ellos económicos. Por ejemplo, en el caso del papel que se fabricaba con el cáñamo, que es uno de los papeles más... de mayor calidad que podemos tener, se dice, y es cierto, que la... por ejemplo, el acta de independencia de los Estados Unidos está escrito en papel de cáñamo, textos muy, muy antiguos, chinos, están escritos en papel de cáñamo, los cordajes, los velámenes, una gran cantidad de usos industriales fueron progresivamente suprimidos por intereses económicos, como en el caso del papel, por ejemplo, por el uso de los árboles, y fue el señor William Randolph Hearst, el ciudadano Kane, el que impulsó esto. Y entonces, la historia moderna de la planta de la cannabis es una historia complicada, es una historia en la que se mezcla la moral con los intereses, con la desinformación, de modo tal que durante el siglo XX o a través del siglo XX, fuimos progresivamente pasándola al oscuro, al rincón, ¿no? Y no es sino hasta épocas recientes que de pronto el mundo se dio cuenta que pues sigue ahí, que es la planta psicoactiva más utilizada globalmente, y que también en el caso de México pues forma parte de nuestra cultura, ¿no? Siempre he estado ahí, hay muchísimas referencias en la música, en la literatura, en la pintura, hay muchísimas cosas en las que la planta está ahí, pero es algo que no queríamos ver, ¿no? Y ahora pues está saliendo de nuevo a la luz, hay una discusión mucho más amplia, cuando nosotros hicimos la asociación mexicana, parecíamos unos locos gritando en el desierto, nos decíamos que estábamos locos, que jamás iba a suceder, y ahora pues resulta que todo el mundo está escribiendo sobre ella, este, en Estados Unidos está claramente avanzando su regulación, y nuestra sociedad ahora está viendo cómo hace pues para revertir o para reconsiderar la forma en que la tratamos, ¿no? Claro. Eduardo, Jorge acaba de decir que, y con toda la razón, que la marihuana siempre ha estado, a veces de una manera abierta, a veces de una mirada oculta, tú dijiste oculta, en lo oscuro dijo, ¿no? Creo que fue la frase que usaste, y de pronto nos encontramos que en la literatura, en las editoriales, entre 2014, más o menos, 2015, 2000, y hasta el 2018, tenemos una enorme cantidad de producción editorial sobre el tema. Tú como escritor decides hacer una serie de conversaciones sobre la marihuana, en este libro que acaban de publicar, y me interesa mucho que nos cuentes por qué decides hacer este libro, no desde un discurso científico, no con una mirada de historiadores sobre la planta, sobre los usos distintivos de la planta, en sus diferentes vertientes, no desde la política, no desde lo legal, sino desde el usuario común. Y te vas un poco a escritores, ilustradores, escritoras, que es muy importante la voz femenina, creo, también en el libro, ¿por qué escogiste ese discurso del usuario común desde la cultura? Creo que son artistas la mayoría, ¿no? Sí, exacto. Bueno, en este caso, efectivamente, la curaduría de personajes que traigo en el Historias Verdes, se trata de escritores que tienen, además, otras vertientes de desempeño, músicos, o militantes, activistas o promotores en favor de la planta, y bueno... No consumidores, que esa es una postura que me pareció muy interesante. En un caso también, bueno, en algunos casos, gente que no consume, que estando a favor de la legalización, no la consume. Y el marco sobre el cual yo puedo desarrollar el trabajo tiene mucho que ver con algo que es como la historia de Jorge y de otros activistas. Gracias a la labor social que desde muy bien lo señalaba, lo oscurito, ellos hicieron durante décadas, el discurso se fue normalizando y eso ha permitido que periodistas como yo o escritores vayamos metiéndonos cada vez de forma más familiar en lo que tiene que ver, sí con la discusión acerca de la marihuana, pero sobre todo en la normalización, toda vez que en mercados tan importantes como el de los Estados Unidos, por hablar del caso en general, pero en específico el de California, ya es legal y comienza a ver una serie de productos que tienen que ver con empresas, que le ofrecen literalmente servicios a consumidores y contrasta mucho esa visión o esa percepción con respecto a la marihuana con la que tenemos todavía en este momento en el país, en el que si bien es cierto, gracias a esta labor de activismo y promoción previa, todo se ha convertido en algo mucho más normalizado, aún se encuentra atrasadísimo porque al día de hoy todavía existe la política punitiva, todavía se mantiene como ilegal y todavía sigue bordeada por este tema oscurito, todavía hay un resquicio filocriminal en lo que tiene que ver con la marihuana que resulta eso un poco, por lo menos, por decirlo de la forma más amable, desconcertante. Mi idea dentro de las historias verdes era eso, acercarme a figuras públicas desde este rango, los escritores que ya mencioné con sus distintas vertientes de ocupación, que desde hace muchos años han convivido con la planta, independientemente de que la consuman o no. Y ese era el registro que a mí me interesaba, que un lector, digo yo, entre más distinto a mí sea, mejor, se acerque al libro, pueda darse cuenta que gente que de repente habrá leído o admira porque ha escuchado su obra musical en la radio común del país, diga, qué chistoso que este artista que me es familiar, que como todo gran artista cuando son célebres, se identifica contigo y lo siente cercano casi casi a tu familia. O este autor, porque tienes un montón de autores de literatura específicamente. Platica de una forma tan desprejuiciada sobre una planta que, como bien señalaba Sergio, Jorge, perdóname por lo demás, tiene tanto tiempo entre nosotros y de formas tan diversas. Claro, o sea, ¿tú crees, Jorge, que hay un discurso en el arte o que los artistas tienen una preferencia por participar en el discurso de la marihuana contra el discurso científico? Es decir, ¿crees que hay una liberación un poquito mayor en el discurso cultural entre la comunidad artística que en el de los científicos? Luego hablamos de los politólogos. Mira, yo creo que el arte es más libre que otras disciplinas, ¿no? Y en ese sentido tiene menos prejuicios para utilizar herramientas, como en este caso la cannabis, o para referirse a ellas de distintas maneras. Yo creo que, digamos, hay una parte del arte que ha usado y experimentado la marihuana para crear. Eso no hace que su arte sea mejor o peor, ¿no? Si no es un vehículo, digamos, creativo. ¿Como hay otros? Como hay muchos otros, ¿no? El alcohol, el opio, en el caso de las drogas, pues hay muchas, la cocaína, hay muchas historias al respecto. Hay artistas que se han referido explícitamente al asunto, que, digamos, han tratado el tema como tal, específico. Y hay otros que han utilizado, por ejemplo, en la novela mexicana de fines del siglo XIX, principios del XX, han retratado a los usuarios, ¿no? Entonces, las drogas y la cannabis siempre han estado entre nosotros. Entonces, el arte lo asume, lo utiliza, lo retrata, ¿no? De muy distintas maneras y tiene menos, digamos, problemas formales para expresarse con ello, ¿no? Cosa que no sucede entre los políticos, por ejemplo, ¿no? Que tienen que ir cuidando las formas de otra manera. Cuentro el mundo de los abogados, claramente. Vámonos a un corte y cuando regresemos, si les parece, vamos a ahondar un poquito en esta relación de los estados alterados en la creación y aterrizar también en algunas posturas que creo que sería valioso aportar desde la visión de historiadores, desde músicos y demás, para regresar nuevamente a cómo se ha hecho una moral desde la ciencia. ¿Les parece? Entonces, regresamos en un segundito. Esto es Observatorio Cultural y estamos hablando sobre marihuana. No se vaya, regresamos. Estamos de regreso hablando sobre la marihuana en la cultura y estamos conversando con Eduardo Limón y con Jorge Hernández Tinajero. Eduardo, nos quedamos entonces en este tema donde los estados alterados han sido una manera en que la cultura ha registrado mucho del acto creativo. Entonces, está esta preferencia, lo decías tú en algún momento, Jorge, este uso habitual, no solo de la música, sino de las artes visuales, de la escritura, con el alcohol, decías la cocaína, etc. ¿Qué es lo que encuentras en las conversaciones que tienes en tu libro de las personas a las que entrevistaste sobre esta relación acto creativo-estado alterado? Es muy interesante y agradezco mucho la pregunta porque, por ejemplo, en el caso de la entrevista que me concedió, Javier Velasco es el que explora en un momento de su vida la creación pacheca. Dice, una vez que me di cuenta que la podía controlar, ser funcional y hacer mi vida normal si la consumía, dije, bueno, voy a explorar qué es lo que sale con la creación pacheca. Fernanda Melchor, grandiosa escritora contemporánea, también menciona eso. En un momento, fumar y ponerte a escribir unas cosas que en ese justo instante te parecen maravillosas, pero como bien lo mencionaba ya Jorge, no es la sustancia, al final es la persona y es el ímpetu creativo. Ambos, tanto Javier como Fernanda, coinciden en sus respectivas conversaciones con que al día siguiente, ya enfriado el texto y ya pasada la fiesta creativa, había la necesidad natural de sentarse a editar y transformar ese primer, digamos, proceso de creación pacheca en un proceso creativo-artístico convencional, en el que el rigor no es de ninguna forma algo que sustituya a la sustancia de la que te acompañas, sino una condición sine qua non dentro de cualquier proceso creativo específico. Es algo que naturalmente cualquier artista en pleno empleo de su rigor está obligado a hacer y bueno, ellos son algunos de los autores que mencionan eso precisamente. Claro, ¿y cómo tiene que ver este discurso permisivo, digamos, vamos a decirle así, de algunos creadores en su manifestación pública del consumo de cualquier estado alterado para la creación al discurso científico, Jorge? Es decir, ¿cómo es que el discurso científico de pronto se moraliza y habla y se politiza desde una autoridad? Bueno, lo que pasa es que, digamos, no hay la política y la moral son propios de la circunstancia humana, sea uno científico o no. Y lo que ha sucedido es que la ciencia, que tiene mucho que decidir, tiene mucho que explorar en torno a las drogas, porque las drogas han sido, digamos, un aspecto en el que la ciencia, yo creo que sí ha impuesto límites y ha retrasado la investigación en muchas cosas por distintas circunstancias. Ahora que hay una discusión política y cultural sobre las drogas, la ciencia, en efecto, tiene mucho que decir. Sin embargo, no está separada de posiciones éticas, morales, políticas. Y en ese sentido, la ciencia también es manipulable, ¿no? Y lo hemos visto en distintas ocasiones. O sea, los datos son unos, pero la interpretación es otra, ¿no? Y no necesariamente la interpretación, tenemos que coincidir todos con esa interpretación. Es decir, por ejemplo, se habla de que las drogas representan riesgos, sin duda, ¿no? Sin duda. Todas las drogas representan riesgos. Todas las drogas, y yo no sé si todas las actividades humanas representan riesgos también, ¿no? Es de, este, digamos, la sexualidad. La sexualidad, pues, es humana, se practica y tiene riesgos, ¿no? Riesgos, este, desde embarazos no deseados, desde transmisión de enfermedades, eso. Pero entonces, lo que hay que hacer, digamos, desde la política, es decir, bueno, pues, aceptar que se practica y la labor, digamos, del Estado, de la política, sería informar de cómo las prácticas sexuales pueden disminuir, ser menos riesgosas si se hacen de determinada manera. El uso del condón, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero nos parecería un poco extraño, tonto, pero eso sucede en relación con las drogas, es que es como si, con una posición más eclesiástica, que es como el sexo es riesgoso y puede ser mal, entonces hay que prohibirlo. Entonces, no debe de haber, yo creo que ahí es donde está el problema de la discusión, que es, ok, entendemos que las drogas representan riesgos, que esos riesgos pueden ser más grandes en ciertas circunstancias o menores en otras, y qué es lo que tiene que hacer la política en donde entran otro tipo de circunstancias para reducir esos riesgos y proteger, digamos, la salud pública, ¿no? En ese sentido. Pero también, por ejemplo, ahora en el país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Estado tiene límites con respecto a la autonomía de los individuos, sobre todo cuando estos son adultos y cuando no afectan a terceros. Eso implica que por muy riesgosas que sean las drogas, o por muy riesgosas que sean las prácticas, si un adulto decide llevarlas a cabo, decide consumir, mientras respete los límites de esa libertad, tiene derecho, ¿sí? Claro. Entonces, la idea de la prohibición como algo que es universal y que no puede ser ni siquiera discutido, ahora está en duda, ¿no? Y ahí es la discusión en donde estamos, digamos, empezando a desarrollarla más constructivamente que antes, si bien hay que reconocer que la moral tiene todavía un importante peso, que a veces se apoya en la ciencia cual. Una moral. Una moral. Sí, claro. Yo suelo decir que con la prohibición de las drogas es una moral privada, generalmente puritana, ¿no? Que es una herencia, digamos, que hemos incorporado, que se convirtió en política pública, ¿sí? Y ahí es donde creo que yo estoy en desacuerdo con las políticas hacia las drogas. De acuerdo. Y ahora me haces recordar que dentro de toda la diversidad editorial sobre este tema, está los del Fondo Cultura Económica, que quizás se van un poco más a lo científico. Y por cierto, estamos, vamos a, entran a las dinámicas de Twitter, de TVUNAM, arroba TVUNAM, para ganarse algunos de los libros que nos trae Eduardo Limón, en Historias Verdes, y algunos otros de los que tenemos de El Universum. Y cómo estos discursos... Sí, te lo vamos a dar. Este se llama Las drogas y este se llama Las adicciones, que parece que es lo mismo, pero son dos cosas distintas, por supuesto. Y Eduardo, de ahí me quiero acercar. Tus seleccionados, son la curaduría, como dices que hiciste en la selección de tus invitados, para continuar con esto que decía Jorge. Hay una participación, creo, mayor a favor del uso de la marihuana en el acto creativo, pero me sorprenden dos que son como negativas rotundas. También desde posiciones morales hay una negativa, y no desde el discurso científico. Puedo decir a Paco Inés Otaibo y a Beth, por ejemplo. Sí, que mantienen posturas que a mí me parecieron muy interesantes, porque enriquecían mi discurso a favor de la legalización, y también a favor de que cada quien, en tanto ciudadano libre y autónomo, tiene la libertad entera de decidir qué es lo que quiere o no hacer con su vida. Beth, como Punk Straight Edge, ya leerán el libro y se enterarán más, qué diantres es eso, mantiene la postura de que todas las sustancias son mecanismos de control por parte del Estado para mantener a la población adormilada, una lógica muy Aldous Huxley, que él manifiesta en forma de un ciudadano que no consume café, tabaco, que jamás ha consumido o no consume nada. No que jamás, porque el hecho es que sí consumió en algún momento, pero que hoy actualmente no hace ningún tipo de consumo de ninguna sustancia. Y que, perdóname que te interrumpa, pero que tiene ahí un sentido de libertad, ¿no? O sea, soy mucho más libre en la medida en la que dependa, menos de cualquier cosa ajena a lo que mi cuerpo pueda producir. Sí, sí, sí. Y en el caso de Paco Taibo, que me dice, yo siempre he estado a favor de la legalización, pero no del consumo. Dice Paco, a mí particularmente la marihuana no me pega, me hace trabajar muy lentamente, me distrae de las cosas que quiero crear, y entonces a mí no me pega, no me cae bien, no simpatizo con ella. Pero sin embargo, claro que estoy a favor de la legalización, porque así lo expresa él, le parece un hito social de sentido común caer en la legalización, o llegar a la legalización. Claro, que ese es un tema más todavía, ¿no? El tema de la legalización, que no necesariamente tenemos que hablar ahorita, pero de cómo, qué llevaría, cuáles discursos, es decir, en todo este planteamiento de la diversidad de discursos, ¿cuál es el que debería de preponderar para tomar las decisiones de la legalidad? Bueno, desde mi punto de vista, la libertad de las personas, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental, el hecho de que el Estado pueda garantizar la libertad de las decisiones de las personas con los límites que las decisiones de las personas tienen que tener. Es decir, el consumo de drogas, como de muchas otras cosas, implica, sí, el usufructo de la libertad, pero también la libertad implica responsabilidad, ¿no? Responsabilidad con uno mismo, responsabilidad con los demás, y es por ahí donde la sociedad puede construir, digamos, políticas y ambientes de libertad que respeten los derechos de todos, algo que no sucede actualmente, ¿no? Actualmente es esta moral privada que obliga a todos a conducirse de cierta manera y, por supuesto, el que no está de acuerdo con eso, digamos, pues tiene que romper los esquemas formales de la sociedad y muchas veces la sociedad lo margina, ¿no? Y en el caso de las drogas, pues esa marginación puede tener consecuencias también contraproducentes en términos de acceso a servicios de salud, de acceso a información pertinente y veraz. Certera. Certera. Entonces hay muchas cosas, por cierto, por ejemplo, Paco Ignacio, Taibo, que me parece muy lógica esa posición, justamente de los dos usando esa libertad para usar o no usar, yo a Paco Ignacio lo he visto tomar dos litros de Coca-Cola en media hora, ¿no? Es bueno, porque eso habla en su entrevista, y dice, en todo caso, mi adicción sería los refrescos de cola. Yo lo he visto, yo lo he visto. Me gustaría ser bronca, si un día ese refresco que tanto te gusta se convierte en ilegal. Y ahí está el núcleo, pongamos, la ciencia dice que el azúcar puede tener muchos riesgos, de hecho, tiene un impacto real en la salud pública de nuestro país. Bueno, y está la discusión sobre si somos adictos o no al azúcar. Bueno, entonces, ahí es, ¿la solución es prohibir? Pues no, ¿no? O sea, yo creo que la solución es limitar, informar de cómo es, pero, pues, dejar que también la gente decida. Y eso se debe de extender a todas las cosas. Las drogas, en ese sentido, la cannabis en lo particular, que es la más extendida, son, están estigmatizadas por esa moral. Y yo creo que mientras no entendamos eso, y mientras no, digamos, todos juntos busquemos que el Estado sea verdaderamente laico frente a ellos, poco vamos a poder avanzar en términos de que el impacto negativo que tienen sea mucho menor en nuestra sociedad, ¿no? De acuerdo. Pues creo que es el final del programa. Recuerde que estamos regalando algunos libros en las dinámicas que están establecidas en Twitter, arroba TV UNAM. Uno de ellos es el libro que coordinaste, Eduardo, Historias Verdes, Conversaciones sobre la Marihuana, desde muy diferentes perspectivas. ¿Con qué quieres cerrar? Tenemos unos segundos. Cinco segundos. Con que yo estoy completamente de acuerdo en que se trata de un hito de sentido común en la sociedad, el comenzar a percibir el caso específico de la marihuana como un tema que tenemos que discutir centralmente para avanzar y para de esa manera comenzar a resolver algunos de los dramas que circundan al país y que es muy necesario discutir, particularmente en este año. La palabra drama me parece que es acertada. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Jorge. A usted lo veo en el siguiente programa de Observatorio Cultural. Nos despedimos de TV UNAM. Gracias.